Hola seguidores de mi canal, les voy a platicar algo referente a esta lavadora, es algo poco común Déjenme les muestro, voy a agarrar una parte que necesito para explicarles algo Pues resulta ser que esta lavadora me llegó, me la trajeron a reparar y lo que miro, cuando la prendo, no camina Después de un par de minutos veo que no se mueve nada, entonces si la lavadora no está haciendo sensing, no está llenando de agua No nada, o sea nada más laqueo la puerta, verdad, es todo, no puede durar una lavadora tanto tiempo, verdad Dos, tres, cuatro minutos creo que transcurrieron y no hizo nada Entonces la meto al modo de diagnóstico, verdad, que es aquí, verdad, en este y el power Y resulta que en los primeros pasos cuando la pongo a llenar viene agua fría, agua tibia La siguiente tibia también, en la siguiente normalmente no deben de llenar, pero la tercera sí Cualquiera de las dos hat debe de llenar forzosamente, verdad, porque están hablando de una temperatura caliente Que si ninguna de las dos se echa es porque la válvula está dañada Entonces no echa agua, verdad, no echa ninguna de las dos Y pues le hago algunas pruebas, ya dije, vamos a ver si es las válvulas o si es el de este, verdad Si son las válvulas o es el PC board, verdad, la main Entonces en las pruebas conecto mi multímetro, le pongo mi multímetro con las puntas de abuja Para meterlo sin desconectarlo totalmente Y resulta que le hago cambios Y la válvula del agua caliente nunca se activa, nunca le llega corriente Entonces por cualquier cosa hago prueba en las otras para ver que si es el ground, verdad El ground que es el común para todas, verdad Porque hay un cable que va conectado a todas como un puente, verdad De aquí a aquí, aquí, aquí y acá Y solo estas, verdad, el lado derecho o el izquierdo Que es el que activa, verdad, la válvula Pero hay una que siempre tiene conexión con todas Pues resulta que las demás válvulas todo bien, verdad Entonces el ground de ahí al otra estaba bien Entonces no era el ground que no estaba, que estaba cortado entre este y esta, no Era posible porque, cabía la posibilidad porque ven la válvula, esta es la que traía Esta nueva, esta nueva y las marcaron, verdad Y se ve rápido que la manipularon porque están marcadas No sabiendo que el largo de los cables no te deja conectarlo Tendrías que forzarlos, verdad, jalarlos para conectarlo Pero tienen su longitud que no, que te indica donde van Pues, verdad, ya vi, dije, pueden ser las válvulas pero no creo Entonces, tengo otra, verdad, otra computadora de estas Y rápido se la cambié Se le quitó el código ese 13, 13, 3, es a C13 O al, o al, 3, es C3C, ese es el código Se lo, se lo quitó, verdad, ya dio spin latina Hizo, hizo exprimido, torcido como dicen La calo también así manual, si da y todo Entonces, le conecto las válvulas, las mangueras, verdad, otra vez Oh, perdón, no estaban conectadas La puse, verdad, a hacer diagnóstico y pum, verdad, ya echó agua Sin haber cambiado las válvulas aún, verdad Echó agua y todo, entonces Puse una carga y la duró bastante, bastante en hacer, verdad Se tardó, no sé, como 20 minutos más de lo normal Entonces, casi eso fue en la llenada en que se tardó Más que nada Yo rápido me di cuenta que fue en la llenada de agua Donde se tardó demasiado Los chorros eran bien pequeños en todo El esprayador salía, uh Pues Yo sospeché bastante de las válvulas Porque, verdad, ya la computadora Vino y vi una lavadora que estaba trabajando óptimamente Solamente está oxidada Que es esa Entonces, sale una válvula Un control bueno Y llena muy de espacio, verdad Así se le quitó el código y todo Entonces Vengo y le quito las válvulas, verdad Y, pues sí, corroboro que está nueva Se pueden ver esta nuevecita, esta válvula Entonces, quiere decir que Si se fijan Pues es una válvula bien corriente Debe ser de eBay o de Amazon, verdad Algo muy, muy, muy comercial Demasiado Pues No sé, verdad Creo que hay una de las válvulas Solamente una llenaba más o menos Normal Su velocidad Pero no entiendo por qué las otras estaban demasiado lentas La caliente más o menos Normal Una de estas también normal Pero lo que era el Como para el Suavizante Y el no sé qué El esprayador Muy lento Entonces esas se utilizan también para llenar rápido Una tina de agua Entonces Estamos hablando de que esta válvula Probablemente también le estaba causando Una Como un corto al board No por lo de las vueltas El inversor es independiente No creo que lo afecte Puede ser que sí Pero lo dudo Pero sí Porque cuando yo le probaba Verdad La corriente Porque el board no mandaba Verdad Yo me atrevo a decir que Este Porque después de un rato A repente sí Como que sí mandaba Verdad La computadora Y de repente Como que no Pero A lo que voy es de que En resumidas cuentas Hay un par de razones Por las que no les recomiendo Una válvula corriente Primero Nos vamos a arriesgar A que no llene Como debe de ser Segundo Creo que va a fallar pronto Verdad Muy muy pronto Yo no creo que dure Una válvula Estas Ni siquiera un año Verdad Se está forzando Verdad Se forzan demasiado Porque ni siquiera circula La cantidad de agua Que deben Y tercero Puede causar un daño A la computadora Verdad Definitivamente No le medí La resistencia Ahorita lo voy a hacer Pero es probable Que quizás Tengan una bobina Muy corta De muy poco Embobinado Y Por lo que sea Verdad Ya Estamos encontrando Por lo menos Dos razones Dos razones Como diría yo Dos razones Este Suficientes Para Para no comprar Una válvula Tan corriente Verdad Este Yo acostumbro Aquí en Estados Unidos Hay una compañía En Ebay Que se llama Luna Parts La mayoría de cosas No ordenado esto Verdad Pero Sprints Y todas esas cosas Me han salido bien Una vez se equivocaron Con los sprints Y si no me gustó La manera En que no quisieron Ellos pagar el retorno De la parte O sea que yo voy a pagar Por un error de ustedes No es justo Verdad Pero de ahí en más Verdad Este Lo que he comprado Los tensores de banda Para secadora Bandas Rollers Igniters Verdad Todo eso Termostat Todos me han salido buenos Verdad Entonces hay que confiar En una marca Que por lo menos Tenga algo De reputación Y hay que ver Los reviews Que tienen Verdad Porque Definitivamente Que esta es una Parte corriente Verdad Es todo lo que les Quería compartir Verdad Nada más Para que tengan cuidado Especialmente Cuando es algo Electrónico Si estas comprando Una banda Algo así Quizas no dure Verdad Pero algo como esto Puede ser que te ocasione Problemas posteriores Verdad Más Más graves Es todo por hoy Espero que les sirva De algo el video Nos vemos en el siguiente Que tengan buen fin de semana Hoy es jueves apenas Pero Pero ya casi Verdad Mañana Nomás hasta mañana Trabajamos aquí en California Algunos Verdad Otros le pegamos Toda la semana Que Dios los bendiga Nos vemos en el siguiente video Si les gustó Me dejan un like Si no se han suscrito Suscríbanse Me voy a seguir compartiendo